Buen día, ha despertado azul el cielo, el sol calienta la mañana, la temperatura está perfecta, un café tibio, una tostada, agradecía con la vida, una no sabe lo que pasa y pasa, que solamente es un segundo existe, y los momentos llevan a la deus. La vida tiene tanto bueno, que no puedes perder el tiempo, mira los ojos de ese niño, tiende la mano algún abuelo, descubre el sol cuando amanece, no te lo pierdas al esconderse y mira, anda descalzo por la hierba, siente la brisa que te da la vida. Muchas gracias.